¡Cuidado! A PNC, señores y señores, muy buenos días. Estamos en vivo en directo, costó un ratito, porque estamos en vivo en directo. Bueno, les voy a contar que el equipo de Toño Pastén, camiseta muy parecida al cuadro de Temuco. ¿Se acuerdan? Temuco de los 90, han de jugar a Loto Rencibia, así el mismo. Y el equipo rival por delante es como la Juve, muy parecido el equipo de la bestia señora, que juega allá en Italia, evidentemente. Vamos con la formación de los cuadros. El equipo, reitero, de Toño Pastén con Ramírez en portería, Boris Rielos, camiseta 16, Rubio con el 13, Moreira con el 6, Hijo de Tigre, Moreira, Núñez con el 8, Orozco con el 9, conocedísimo en San Bernardo, ya que jugó en Deporte del Liceo, el coque, camiseta 17, luego viene Chaparro con el número 10, y Nicolás Quezada con el 12, Cerdas el 14, arremete por acá, quiere atención, la pelota la va sacando el equipo Busache, lo hace la siguiente forma en portería, Gabriel Estaldaña, luego viene Macaña, camiseta 12, el 7 para Caicedo, Eduardo el 4, Cristián Caicedo, el número 9, Pedro Gajardo, el 2 para Peñalosa, el 10 para Peñalosa, repito, Chiti con el 18, César con el 13, Vladi con el 20, Elis con el 16, Utrina con el 11 y Pablo Araneda, Aranda con el 5 y Macaña con el 12. Las pelotas las tiene quien ahora, las tiene el equipo, atención, la tiene el equipo Antonio Pastén, allá al frente, correteando, que es Chamorro, Chamorro para el marcador de punta, el pase para Rodrigo Núñez, a ver qué es lo que hace, mira qué lindos pelotazos por la derecha, aparece en la defensa el cuadro de Busache, rechazando la pelota, por el costeo izquierdo, viene picando por allá el KMS, corre Pedro Gajardo, Gajardo que marca un hombre, la pelota va por las 8 horas, para que haya cuidado con Peñalosa, intentaba con la pelota el número 9 arriba, Gajardo lo que va buscando, no pasó nada con Peñalosa, arriba, que el tiro vaya, el arquero se hace dominador del balón, Ramírez, con jugón Salud y Quillota, la temporada del 2000 y tanto, y ahora está con nosotros acá, Quillotano de corazón, la va sacando por acá el 10 ahora, Cristian viene con la pelota ahora, hace nada más, es corretea, que en frente para Núñez, Núñez el hombre es el aurelata de este equipo, es la aduana, lo están marcando desde el principio, todos sabemos que el número 8 de Núñez, siempre se estuvo jugando ahí en la organización, en la aduana de este plantel, la bola que la tira ahora, la borracha está en el equipo de Osache, son 35 minutos por lado, nada más que juega en esta oportunidad, ahora que viene ahora, cuidado, a Picaré 11 allá al frente, cuidado con aquellos que van a los 14 arriba, puede ser para Cerda, Cerda que viene, Cerda que va, la bola que la va sacando, Cerda, juega en el fútbol amateur toda su vida, jugando por ahí, por allá, la bola que la tira ahora, cuidado, lo saca por acá, lo sorrida, ¿quién es? Núñez, Núñez, nada que ver, la va sacando para acá, nuevamente el Brosey, quien es Nielsen, Maureira, Maureira, puro papá, se parece muchísimo a su padre, buscando para Muñoz, atención, Núñez, perdón, Núñez se viene, Núñez, qué lindo el pase para Cerda, se viene arremetiendo Cerda, ahora por el sexto, un diestro, una más, y ¡ay, qué lindo lo que hizo a los tostados! La va sacando Cerda, el pase hacia atrás, cuidado con aquello, está el primero, le va a pegar el crack, no puede pegar, le la saca el defensor, cuando iba con todo el jugador, atención, chamorro arriba, venía con todo el jugador Cristián, se cayó al bulto Cristián, nadie le ha votado, nadie le ha votado, allá observamos, ya vamos a firmar al presidente de la liga, que está ahí el señor Román y todos los demás, Alarcón es el presidente de esta liga, Román es el señor de los Ángeles, está el secretario también de los turnos, está toda la premilla mayor de la bancaria, viendo este partido, la ola que la tiene Río, cuidado, aparece el arquero muy bien, el portero Jorge Ramírez, a sacar la pelota Ramírez, Ramírez tocando, da para el número tres, salida para Carlos Rubio, Rubio la maneja ahora, por el caído con todo Núñez, se va con la pelota el mexicano Rodrigo Núñez, que triunfó en México, la hay una falta, tierra deja el referido, tiro libre, vamos a la cancha, ola que va, cuidado que por acá hay que llegar Río, está muy lejos la jugada, costeo de izquierdo, alguien cayó por allá, no, nadie, sí, sí, señores, otro minuto deportivo, de la primera fracción, hay una falta por allá, desde la atacante, frente al defensor de Usage, referir inmediatamente, sanciona, tiene libre, ahora puedes, correteando, que es Peñalosa, Peñalosa y el pelotazo, buscando para Gajardo, fuera de juego, fuera de juego de Gajardo, venía correteando con todo, pero estaba fuera de juego, señores, señores, fuera de juego Gajardo, que intentaba recibir la pelota, la pelota va tocando, el sector del medio, atención, sí, sí, señores, acá el pelotazo se viene, la va sacando para acá al 10 ahora, viene corriendo aquí el chamorro, chamorro va con la pelota arriba, este que no puede, fue imposible aquello, la va sacando Rodrigo Núñez, Núñez va con la pelota ahora, cortito ahora para el 10, para Chaparro, todos funcionan en mitad de la cancha, Chaparro para el 9, costeo de izquierdo, cuidado con aquello, ¡no! ¡En cuanto sale hombre! ¡En cuanto sale! El partido señaló, el Ayman, levantó la banderola, estaba por de juego, discute un poco la banca, el equipo de Tuño Pastel, venía con todo arriba, ¿quién es? Claro, el número 11, no sé si es Coque Astudillo, el que corre ahí por mitad de la cancha, cortito de izquierdo, Astudillo, ¿cierto? Claro, Astudillo, por el número que a lo lejos se ve como 11, pero es 17, tiene el techito del 17, del 7, ahora hay tiro libre, nada que ver, ¿qué dice el resperí? Se demora mucho, señor resperí, no sea actor del partido, no sea fábula, porque aquí los únicos artistas son sus jugadores, la pelota ya se va a poner en juego, en cualquier momento, partido cerrado hasta el momento, el dominio del balón es un poquito más para el equipo del Tuño Pastel, ahora viene para acá la mente, cuidado, el galgo viene, saca al centro arriba, a ver quién llega, el arquero, muy bien, se conecta con el balón es portero, Gabriel Saldaña, Saldaña ya sacó la pelota ahora, la bola va recorriendo ahora, costito de izquierdo, atención con aquello, se despeja muy bien la jugada, el número 20, me refiero aquí al JJ Vallejo, José Hernández, Galá está con el 15, pero está en la banca, es Hernández el número 20, el jugador, la bola que la tiene ahora, atención con esto, la bola sacando por acá, el 20 arriba, quiere corregir, ¿quién? estamos permitiendo al fútbol, en el primer minuto, algunos minutos tarde, si fuera no importa, corre el 20 arriba, ¿quién es Hernández? Hernández va, saca al centro, se le acaba la cancha, y el arquero al final, se apura, se apura el portero, para tomar la pelota arriba, al cancerbero, ya sacó la pelota, al cancerbero, la pelota la maneja nuevamente, el equipo de Usage, la criezo aquí en defensa, el defensa tenemos, por aquí viene Castillo arriba, la va sacando el defensa, el número 8 arriba, el marcador está 0-0 todavía, son los primeros minutos, del nerviosismo, señores y señores, estamos ansiosos, viendo este gran partido, la pelota ahora, la va sacando tranquilamente, en defensa Cristian Castillo, ahora, el mismo número 11, el 17, va y le comete una falta, en la salida, del equipo de Usage, el árbitro lo llama, le dice que se calme un poco, al número 10, me parece la distancia, del equipo del Toño Batel, el árbitro del partido, en cualquier instante, va a iniciar, este encuentro, para que siga haciéndose como tal, 8 minutos de partido, 8 minutos de encuentro, señores y señores, de la segunda, primera tal parte, hay que sacarse un poco, la cara, la mascarilla, porque uno a veces, no puede narrar el partido, con la mascarilla puesta, menos mal que no hay nada, en la firma que los castigue, aquí hay Tiloillo de ahora, todo está resentido, vamos al fútbol, si, ahí ya se va a poner en pie, el nombre del equipo, de Usage, señores y señores, César, vemos que, ya se pone, la cancha, ya para seguir jugando, y esto, ya se va a reanudar, en cualquier instante, 0 para Usage, 0 para el Toño Batel, recién 8 minutos de partido, con 16 segundos, esta es la primera vez, que están jugando, los dos mejores de la liga, ahora viene el próximo, fin de semana, como estamos en la bancaria, revisamos la información, y el próximo sábado, Mercenario, jugará la final, con Fadenbach, en un partido, pero a llamativo, a las 9 de la mañana, seguramente, Boris Riello, el colocalino, es Aula Italiano, sacando la pelota, retrocediendo, Boris que se viene, a ver que lo que hace, la maneja Boris, campo rival, se va con todo arriba, pegadito la pelota, al botín derecho, ya soltó la pelota, Boris Riello, tocándote para quien, para atención, con quien, con Núñez, Núñez tocando, Rieal, la pantera viene, la pantera va, va a sacar el centro, este que viene, le pega el marco, no, justamente, una pierna milagrosa, el equipo de Bussac, para sacar la pelota, era apuntado al marco, el jugador, la pelota, la lleva, quien a dos, el 9 de Pedro Gajardo, Gajardo, se viene con la pelota, cayó Gajardo, los ex profesionales, saben donde tienen que hacer la falta, saben que tienen que, hacer la campa en campo rival, y no el campo propio, porque así se demora más el fútbol, y un poco más en frío, los músculos de Lausage, Lausage jugando de igual a igual, la pelota, la mire para el equipo, ya nombrado recién, ex usted, atención con aquello, viene el 20, Blady viene a la pelota, ahora tengo atendido, si es Blady, se al 20, en la respira, se ve bastante anunciado, ya Ramírez, mirando de orejo el partido, Ramírez, Blady, el frotazo al arco, intentando llegar, quien es ese, marca un hombre en el equipo, el cuadro de quien, cuidado pelota que va tocando, ahora se está derecho, los acercamos a la cancha, de vida acción, la va sacando por acá el equipo, Blady viene a la pelota arriba, va a sacar el centro, que sí, que no, que quiere corretear con la pelota, como molesta el número 11, como estigaba, como estaba Utrera, Utrera es buena técnica, como para molestar al mundo, como para decirle que estoy yo Utrera, y la pelota que se va, el tiro libre, de esquina, estamos renovados, me hizo muy bien la vocalización, la pelota ahora viene para el equipo, Bosch, por el cuadro de izquierdo, seguramente el centro, va a venir, seguramente el centro, va a venir subido, al área del arquero, defendida por Ramírez, la pelota que se va al saque lateral, señores y señores, ahora, ahora, ahora te digo Camila, vamos al Zoom, para la directiva de la liga, ahí vemos la directiva de la liga, una vez que, ahora sí, vamos alumbrando, allá la cámara, allá, vamos a ver, señores y señores, ahí vemos al señor presidente de la liga, al señor Román, un saludo a la cámara muchachos, ahí estamos en vivo en directo, ahí está toda la plana directiva, todos los muchachos, la logística de la bancaria, vamos al fútbol, ahí estuvo la bancaria, la logística de la bancaria, el presupuesto, anunciando, ¿en qué minuto? en los 10 minutos de partido, esto sigue 0-0, esto sigue 0-0, todavía, señores y señores, este es el equipo del Toño Patén, el lindo recuerdo, del nieto del señor Galace, que se hace presente en las ligas, ayer estuvieron, allá, muy lejos en la distancia, estuvieron en el año 80-90, jugando con el abuelo, y ahora el padre jugó, pero el nieto, el nieto está reviviendo, donde quedan cenizas, tiene que haber juego, y ese es el nieto, la pelota ahora que se va, dijo que estaba comprado, dijo que estaba comprado, pero si yo lo conozco, él no nacía todavía, cuando ya estaba en la cancha, no creo que tenga 40 años, ya, aquí la pelota que se va, el tiro de esquina, señores y señores, acá hay tiro libre de esquina, tengo entendido, a ver que lo que dice, el señor Abijo la contienda, indicando, el número que alcanza de apreciar, desde ahí, no es como la otra que ayudaba, Galeta, se vieron el tiro libre de esquina, a ver que le va a pegar, el muchacho, está el tiro de esquina, Núñez se va colocando, Núñez entonces va todo el tiro libre, Núñez se va colocando al mexicano, por decir algo, no es mexicano, porque juega en México, exitosamente, viene Núñez a la pelota, que lindo, se va olímpico, la bola que se va afuera, que hace el grito olímpico, señores y señores, que manera de pegarle bien al chico, impresionante, casi olímpico, impresionante, como le pegó la pelota, el jugador Núñez arriba, se viene el tiro libre, que corresponde al cuadro de Tuño Bastien, atención, señores y señores, todo lo puede ser, todo puede pasar, amables oyentes, amigas, amigas, se va colocando por acá, Núñez nuevamente, número 8, arriba le va a pegar la pelota, ahora, Rodrigo, viene encerrado, le pega con ambas piernas, el centro que va, la saca un defensor, sacó la pelota, el Tata Colores, la bola que la tiene ahora, cuidado, golpe de cabeza del equipo, del Tuño Bastien, la pelota que recibe por acá, el 10 ahora, mira para quién, para Cristian, Cristian Chaparro, viene con la pelota ahora, atención, para que viene Chaparro, y que al principio es Chaparro, llega Chaparro, la pelota ahora viene para el equipo de Usache, jugando el campo propio, podríamos señalar, tres cuartas canchas, por el sector, atención izquierda, viene la pelota, el centro que va, jugando con el no, jugando con el central, viene saliendo nuevamente, el equipo de Usache, el objetivo izquierdo, solitario, con la meta que es el 10, viene para acá, bla, viene Peñabosa arriba, para que, para Villa, viene con la pelota arriba, la bola que no está en el terreno, la bola que se los pierde, ahí saque lateral, corre por acá, el 20, ese es Hernández, Hernández para que, le pegó, le pegó mal, Maureira, no la pudo retener, Maureira lamentablemente, se le escapó la pelota, Maureira, señores y señores, aquí hay Sal, que le ha costado, va la pelota número 5, el equipo de, ya nombrado por todos, se viene Sal, que le ha costado, va la pelota, que le ha costado, Pablo, Pablo viene por acá, Aranda, Pablo ya sacó la pelota arriba, Pablo tocando la pelota, churría, atención, el centro va, el centro viene, por acá viene Maureira, que viene el kit de Maureira, Maureira tocando la paraquera, para el número 11 arriba, atención con aquello, que puede ser, no, no puede, en la salida, un poquito floja, ahí el 17, quiero decir, el 4-4 viejo, el 4-4 estudiño, que está jugando marcador, hay que notarlo por ahí el 17, hay que notarlo por ahí el 17, claro está, por acá continúa la pelota, ahora para que vaya con toda la defensa, en el equipo de Usache, con la pelota viene de al frente, quien es el Titi, el Titi saca la pelota arriba, tocando para el ecuatoriano, se va el monito, ecuatoriano va con la pelota, el ecuatoriano que mete el centro, rechaza la pelota, la defensa, nuevamente de Toño Pastén, a ver quien ataca, defiendan dos, atacan dos, la pelota la saca, ¿quién es? Rielos no llega, pero si llega, ¿quién es el Nube? Pedro Gajardo, Gajardo viene, cuidado, que buena pelota, para el 8, para la Piñalosa, en frente a la Quiro, le pegó, ¡palo! ¡Pegó en el larguero! La jugada más peligrosa del partido, se produjo exactamente, ese tiro, ese cañonazo, era como para gritar el gol, era como decir, aquí estamos, David Colchagolía, impresionante, la pelota pegó en el larguero, pero se fue al corner, la pelota se va, el tiro de esquina, atención, con ellos, testor derecho, arriba que al centro va, varios saltos, un borbillón de jugadores, la pelota que la saca ahora, cuidado, la pelota está en campo de Nalga, ahora está en el aire, la pelota la va sacando por acá, quien solitariamente, en defensa arriba, cuidado, se complicó la vida, para mí entender, muchos amalles ahí, nunca se tocó la pelota, número 14 del equipo de Osache, hay tiro libre, que corresponde al cuadro, ya mencionado, la pelota viene a campo, arriba a la hora, jugando para acá, para el Pablo Aranda, Paulito Aranda que se viene, que son dos hermanos, hay que señalar a Pablo Aranda, luego estábamos con aquella información, la pelota la tiene nuevamente, el equipo de esquina arriba, cómo juega este Peñalosa, juega un tiro este Peñalosa, se va el ecuatoriano, saca el centro, el arquero, y yo primero que todo, apreció Ramírez el portero, ya va a sacar la pelota Ramírez, viendo para quien ceder, está Rielos en mitad de la cancha, jugándola para el 20 arriba, tocando para quien ahora, cuidado viene atacando Hernández, Hernández para Maureira, Maureira hizo el cambio, ya tocando para quien, para acá viene el 10 arriba, es el jugador Chaparro, Chaparro viene con la pelota, ahora cuidado, se despienta como puede, avanza para Cachullo, Rielos quiere corretear con la pelota, el centro que viene arriba, Rielos viene por la derecha, si llega Rielos es gol, el arquero chico primero, claro si llegaba primero Rielos, era gol, si llegaba primero Rielos, era gol, esta es la mejor cancha de todas, parece, una cancha muy espectacular, muy bien hecha, muy planita, no se como se va por dentro, pero se ve muy bien dotado, corre por acá el 8 arriba, se va con todo quien, correctiva tiene Peñalosa, Peñalosa se va con la pelota, Isaac de costado, Peñalosa para quien ahora, sector derecho, Isaac de banda, Isaac de costado, ya vino ya, la pelota que la tiene, Boris, Boris Rielos viene con la pelota, ahora, cuidado con quien ahora, con el número 5 arriba, Nora Maureira, Maureira viene la pelota, Rielos tocando para quien ahora, cuidado, Rielos va con la pelota ahora, corre Rielos, el sector rival, y la maneja nuevamente, el equipo Ludo Rielos, que viene por acá, corre Oroz, Oroz va con la pelota, Rielos corriendo con todo, el número 9, la media vuelta, pero lo han votado, le comete en falta, Andrés Oroz, si, le convierte, Oroz, le convierte en falta, y ahí tiene libre, ahí anunciando eso, poniendo la plumilla blanca, ahí para que todo sea, Núñez, Núñez arriba, atención, tocando para quien, para Chaparro, se pone tocándola, para Núñez, a ver lo que hace, lindo tiro al arco, el arquero, titutativo, la saca en defensa, en defensa, en última instancia, porque era muy peligroso, muy peligroso, aquello, baja Maracona, y al fondo, Nicolás, a ver lo que hace el Nico, el Nico, el Nico tocándola, para el central, el Marical, viene con la vuelta arriba, tocándola para Rodrigo Núñez, Rodrigo Núñez, se va a contragolpe, pisa el campo rival, Núñez se ríe arriba, se mete al área, Río lo vale, pega al centro, está el primero, pero no había nadie, ahí, lamentablemente Andrés, estaba muy cerca, pero no llegó la pelota, Andrés Oroz, estaba muy cerca, para meterla adentro, y ahora viene, cuidado, qué lindo, el desahogo ahí, del número 13, de Carlos Rubio, para sacar la pelota, Carlos Rubio, Carlos Rubio, se venía con la pelota, hasta con defensa, lo hizo muy bien, aquí el jugador, la bola que se va, el tiro libre, derecha, luego la tarde, estamos en la Liga Amigos Fútbol, me llevaron recién por la final, así que tiene un quinto, inmediatamente, la Liga Amigos Fútbol, ahora quien viene por acá, no camina, la vuelta, quien viene ahora, sector derecho, hay un safarracho jugador, ya apareció por allá, Ramírez el portero, tomando esa pelota, 18 minutos, queda en la mitad, ya para que tiene un quinto tiempo, 18 minutos de partido, viene por acá Andrés, Andrés Oroz, a ver qué es lo que hace, intenta cortear con la pelota, ahora está jugando por Santa Adiala, Santa Adriana, por ahí me dijo, dónde estaba jugando, Santa Adela de, no sé de dónde, la pelota la tiro, vete aquí, corre el 10 arriba, que le echa burro, Chaparro viene con la pelota arriba, Chaparro, para quién ahora, ya camina campo rival, Riro se destapa, solo por la berilla, apareció el central, el equipo queda contragolpe, corre por acá el Rodrigo, Rodrigo Rielo, cabezada, la apareció en central por allá, el partido cuando ataca, el equipo de Toño Pastén, se pone interesante, si se pone interesante, cuando ataca el equipo de Toño Pastén, Chapa, Chapa, como tal, más atrás, ponte ayuda el Emerson, ahora viene, para el equipo del Toño Pastén, encuestado derecho arriba, atención Rodrigo, el tira libre, Rodrigo se va colocando, entonces frente a la pelota, ahora Rodrigo Núñez, se va colocando, frente a la escuela, ahora, en el centro que viene pasado, aparecen varios, rebotó en alguien, hay una falta, y ya volvemos al partido, atención con esto, sí, señores, acá hay tiro libre, que corresponde a Usach, casi 20 minutos de partido, aquí hay 15, acá hay tiro libre, que corresponde entonces, el equipo de Usach, vamos a ver, se adelanta para el cabezazo, Vladdy, y también va a ir tiro libre, nada menos que, Luis Utrera, Utrera se va colocando, frente a la pelota, ahora Utrera, camiseta, número, luego estoy contigo, Utrera se viene ahora, señor, tú no quieres 14, por favor, Usach, la pelota viene ahora, atención, está colocado el número 11, reitero, Utrera, Utrera que se viene, golpe de cabeza, Ría, cuidado, Iván Castro entonces, Iván Castro, ese es el número 14, que está jugando ya en el fondo, la pelota ahora viene, contragolpe, ¿quién? va el número 14, rival con ellos, que le es cerda, cerda se viene, el pase para Rielo, Rielo se va, Rielo se va, en el monumental, acuérdate, la moda, y se la llevó arriba, el galgo, y da para el gol del galgo, la bola que se va arriba, sí, muy bueno el centro del Bori, sabe dónde ponerla, la colocó muy bien, lo que pasa es que el compañero lo llevó bien, están pocos peleados con el área, rival, para mí entender, 21 minutos de partido, la pelota la va sacando entonces, el número 14, Castro, el que se va a colocar, para sacar el esférico, Castro, el que va a sacar la pelota, señores y señores, ya saque la pelota Castro, todavía no lo va a hacer Castro, olvidando ahora para qué ceder, la pelota ya está en su punto correspondiente, y ha despejado la región metropolitana, agradable para el fútbol, en muchas ligas están jugando campeonatos de verano, este campeonato no es de verano, este campeonato viene siendo parte del torneo 2022, que empezó por ahí por octubre me parece, octubre, noviembre, y está finalizando precisamente en enero, y lo salió como campeonato de verano, sin querer queriendo, a la asociación, a la liga quiero decir, la pelota la va sacando el portero, se va colocando ahí Roberto Saldaña, sacó la pelota ya que rato el portero, la pelota, golpe de cabeza ahí de quejada, Marcos, o Moisés tengo entendido, la bola la tira nuevamente, el equipo de quien ahora, se viene con todo, Riva, Coque, la pelota hace el cambio, de izquierda a derecha, allá al frente, alcanza, a retomarla, el número 20 y al fondo, atención, Hernández, Rorro, Hernández, la pelota viene obviamente, el equipo de Tuño Patén, esa pelota no se puede escapar, Hernández viene, la pelota va sacando, Riva, Andrés, cuidado con esto, la pelota la saca Ken, Titi, Titi sacando la pelota ahora en el fondo, marcando ahí al frente, de cerda, pero hay falta, frente a Ken, frente a Titi, le han votado a Titi, y al hecho del partido, ya señaló, tiro libre que corresponde, al equipo de la Usage, los leones de la Usage, la pelota va tocando la sector, evitado la cancha, atención con ello, pelotazo largo arriba, buscando a Ken ahora, cuidado con Hernández, y el portero al final, se coloca bien el portero, Ramírez arriba, ya sacó la pelota, Ramírez, Ramírez por aquí ahora, cuidado, Tudillo, Ramírez, Ramírez por aquí ahora, sector de en medio, Maureira, Maureira viene con la pelota, ahora corretea Maureira, Maureira buscando, Rielos, ya se despega ahora, de campo rival, atención, Rielos, la pelota viene por la derecha, está muy bien cerrada el equipo de Usage, una muy buena defensa, que no ha tenido problema, para dividir el fútbol hoy día, la pelota, ahora que se volsa, que le dé costado, va la pelota, el número 20, Marcelo, Marcelo, ¿dónde está Marcelo? ¿dónde está Marcelo? Ay, Marcelo, saludos para ti en la casa, está empatándose, 2-0, le domina más el equipo de Tudillo Bastén, falta el gol, Marcelo, la muestra un santo por ahí, perfecto, la va sacando el 20 ahora, cuidado, coletando para Ken, Hernández, cuidado para abajo, arriba puede ser, Núñez, arriba, cuidado al pantera, a ver si llega, no llega al pantera, le sacan la pelota, para ellos, pelota ahora que viene, por el sector, ahorita la cancha, estamos acá, en vivo, indirecto, para todo Chile, y el resto de América, claro que sí, la va sacando Caicedo, Eduardo, el ecuatoriano, Caicedo, y la puerta que se va a poner, el terreno, el partido baja un poco de ritmo, el partido baja un poco de ritmo, ya pasamos los primeros 20 minutos, seguramente debe ser, por el calorcito que hay en la cancha, pero bueno, Ruggiero se va despegando, no está muy lejos la jugada, apareció el portero arriba, Saldaña, Saldaña ya sacando la pelota, sacó la pelota Saldaña, el pechazo perfecto, un malo dijo Ruggiero, fue pecho, el árbitro no se percató de aquello, o lo juzgó mal, Hernández la tocó con la mano, dicen, pero bueno, dicen que con la mano, Peñalosa, Peñalosa va a sacar la pelota arriba, campo rival, Saúdez Peñalosa ahora, ya sacó la pelota Peñalosa, Peñalosa para quien ahora, cuidado su derecho, cuidado, se equivocó un defensor, si no da el árbitro, no fuera, impresionante, se equivocó, Nicolás, atención, Quesada, Quijada ahí, Marcos, 12, equivocó rotundamente, y alguien la mandó al corner, es peligroso Usach, ahora físicamente, no sé si va a aguantar todo el partido, porque los profesionales tocan bien el balón, el equipo de Usach, corazón valiente, la pelota ahora viene para el equipo de Usach, atención, Sextor, el pelotazo que va cerrado el primer palo, despeja un hombre, un riero, recordando el viejo tiempo en defensa, sacando la pelota, ahora a ver qué es lo que hace, Caracolea por aquí, por allá me voy, le toca con tres dedos, no se quiso complicar la vida, y la buena que se va, el coño, Rúmero, segundo, la pelota ahora viene para el número 8, está colocado Rodrigo Núñez, perdón, nada que ver, pero viendo la posición al revés, Peñalosa se vio, atención, viene por acá, Peñalosa, Peñalosa, Peñalosa se vio, entonces, para pegar la pelota ahora, sexto y izquierdo, el centro, el ceñido, viene cerrado, el arroquero, muy bien, tomó el esférico el portero, y ahora viene saliendo por acá, el número 14, vía por aquí, para la cerda, se va tocando, ahora se viene Rielo, Rielo va con la pelota, ahora quiero que inventa Rielo, por aquí, voy por allá, le va a pegar, sigue con la derecha, hace una maje, la pelota que rebota en alguien por allá, siempre rebota en alguien, cuidado, pelota que va a portería, y la ola que se va afuera, el terreno, cuando le pegaba, y la tan cerda, no pasó nada con aquello, a ver, calocito, 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 225 minutos, aquí van 10, se acaba esto, el primer tiempo, la pelota ahora la va sacando, mañana estamos directamente, en la línea de Ñuñoa, el partido empieza a las 11, allá, que terrible, hoy ha pasado las 9, la pelota que la tiene, ahora la va sacando por acá, el portero arriba, que Ramírez, va a sacar la pelota, el portero, atención, el número 1, ahí está entonces el portero, Saldaña, Saldaña para sacarla, Saldaña para retenerla, va a buscar la pelota, Saldaña aquí en Ceder, arriba el pelotazo, viene de Saldaña, hay golpe de cabeza, arriba, Coque, a ver que es lo que hace, ayuda Moreira, ahí la marca, pelota la que viene por la derecha, atención con aquello, ahora sí, se cerró ya la defensa, apreció Ramírez, el portero Ramírez, arriba Ramírez, hay un golpe de cabeza de Quena, hay una falta, le cometen el 21, sí, sí señores, hay una falta, y al frente, el árbitro luego lo va a designar, queda sancionado, se sanciona el cielo libre, que corresponde entonces, al equipo que se ve, se muestra la lluvia, mirándolo desde frontal, no de la espalda, la pelota viene ahora, para quién ahora, para el jugador, Vladi, Vladi se va colocando entonces, Vladi, arriba Vladi, Vladi viene arriba, Vladi que se va, la bola que no está en el terreno, se pierde, ahí saque de costado, saque de gol, mejor dicho, que corresponde, al equipo de todos, me refiero al cuadro, el tuño Pastén, el tuño Pastén, va a sacar la pelota, está ahí el cancerbero, 0-0 todavía el partido, Carlos Rubio, viene con la pelota, se viene a Rubio, Maureira, a ver qué es lo que hace, sí, como Maureira, Willy, en la pegada del marco, cuidado, solo el peloto de ataque, la saca el defensor, cuando venía con todo, Utrera, casi hace el gol, Utrera, se el cambio, va por derecha, dos quieren marcar, atención con aquello, intenta coletear, que de esa hora, Aranda, a ver qué es lo que hace, sector derecho, que sí, que no, que la pelota no está en el terreno, saque de banda, que corresponde, al equipo del tuño Pastén, el tuño Pastén, ya sacó la pelota, Núñez arriba, a ver qué es lo que hace, organiza, Maureira que la tiene, hombre de marca, Callejón del 2, arriba, saca el centro, por acá, por ese despegado, Rolly, Boris Rielov, Boris se va con la pelota ahora, a ver qué es lo que hace, hace una más, jugueteando con Lata Núñez, se va con la pelota, Rodrigo, Rodrigo que va, Rodrigo que viene, la falta fue del defensor, en contra de atacante, siempre ahí, en ese sector, comete falta Usach, porque es lo más lejos, o lo más cerca, de pasar a mitad de la cancha, que viene el chino libre, viene el número 9, entonces, para pegarle ahí al fondo, está colocado, frente a la pelota ahí, Andrés, Oroz, le va a pegar a la guardadora, pierna zurda, se coloca Andrés, para pegar la pelota, Oroz se va a colocar entonces, frente a la pelota, Andrés, 9 metros 15, la barrera correspondiente, atención con esto, que puede ser, 30 minutos, 28 con 25 segundos, nada más, atención con esto, Andrés, le pega ahí, pierna zurda, le pegó, el arquero, no hay problema, un chocolate, para el portero, Gabriel Saldaña, este ya se prueba, a sacar el balón, arriba el portero, es de las planillas, atención, el planillero, la pelota, quien la tiene ahora, sector derecho, cuidado con esto, arriba todo, cerda, cerda que viene, el pase atrás, el fantasma, está el gol, el arquero suelta la pelota, y se va el corner, nada que ver, solamente saque de gol, solamente saque de gol, sí, señores, solamente saque de gol, 30 minutos de partido, vamos a completar, 30 minutos de partido, vamos a completar, señores y señores, y la pelota, la va a sacar, quien ahora, la va sacando nuevamente, el equipo de Osache, arriba el pelotazo, ahora, largo el pelotazo, no trae ninguna consecuencia, aquello, ahí saque de banda, para el equipo nombrado, lo va sacando para acá, quien es Hernández, Hernández, mirando para quien, sacarlo, fue bien abierto, se pone la pausa, Hernández, Hernández tocando, para quien ahora, vía para 14 horas, va con todo Jonathan, Cerda, ahí viene nuevamente, siempre con la pelota, Cerda, Cerda aquí hizo el cambio, la retira nuevamente, esto puede ser bueno, para el cuadro, el turno de Baten, pongamos atención, casi 29 de partido, Núñez viene, a ver qué es lo que hace, Núñez abrió la cancha, ahora por la derecha, Hernández que se va, Boris va al cabezazo, el tiro que viene arriba, la pelota va tomando altura, la recibe quien ahora, cuidado, la maneja bien Cerda ahora, la tira y la toca, y toca, empieza Rodrigo Núñez, con ese toque infernal, arriba Núñez, el rechazo que viene, del equipo nuevamente de Usache, la pelota, alcanza a recatar Cerda, Cerda que se viene, Río está metido en el área, pelota arriba, aparece en varios, la bola quien la tiene ahora, cuidado, viene y va la pelota, peligroso aquello, del atacante, del equipo, el dueño Bastén, va a mostrar la amarilla referir, no señor, lo está llamando a la distancia, le muestra la primera amarilla, claro, amarilla, lo han pintado con amarilla, número 8, a Rodrigo, por la falta, ya competida, me queda la duda, la amarilla fue para el 6, para Maureira parece, no para Muñoz, pero hoy vamos a certificar, ¿a quién le dio la amarilla? ¿el 6 o el 8? al 6, a Maureira, el rompe pulmones, el rompe huesos, Maureira, de tal hastío, tal palo, igual que el padre, cuando jugaba Magallanes, al 6, a los 10 y no todos, a los 10 y no todos, a los 10 huesos, señoras y señores, 31 minutos, van a quedar 4 nada más, para que termine el partido, entonces cambiamos para Nelson Maureira, la tarjeta amarilla, en el partido, dilata mucho, se demora mucho los Lausach, se demora mucho, en cada detención de partido, tratan de tomar respiración, tratan de aguantar el aire, tratan de hacerlo todo más lento, porque saben que les complica la vida, hacerlo todo rápido, frente a este equipazo, la pelota, ¿quién la tiene ahora? La va sacando Rielos, Boris que se va con la de cuero, a ver qué es lo que hace Boris, Boris que continúa con la pelota, pelotazo al área, corazón del punto penal, la bola que le recibe, intenta Boris marcar nuevamente, y la ganó Boris, atención, y ahí se va con falta, ahí se van con falta, ya tarjeta roja, amarilla, claro, amarilla para el 20 parece, sí, sí, señores, ahí entonces por Hernández, para Blandi, amarilla entonces, el haito al partido, ya la sancionó, atención con esto, se viene el tiro libre, está colocado el número 14, frente a la pelota, Cerda, no, no va Cerda, va el 20, Hernández, Hernández para pegar la pelota ahora, y también está colocado, Cerda, Cerda con izquierda, Hernández por derecha, no, va Hernández definitivamente, con Zurda, Hernández, podemos estar gritando el gol, atención, hay tres en barrera, jugó por la derecha, Boris, ya está, la segunda defensor, bueno, jugaron la parte psicológica, la parte de la pizarra, Lucas sacó el centro, lo hizo a ras de piso, no hizo el cabezazo arriba, pero no importa, viene Hernández, Hernández que viene, está fuera de fuego, no, está gritado, sigue el once arriba, Utrera, Utrera, no lo pueden defender, cayó, cobró penal, a ver, cobró algo el referí, yo no sé si se cobró adentro o afuera, pero lo vi adentro, señores y señores, el árbitro lo cobró, entonces sancionó la falta correspondiente, entre dos hombres no lo pudieron detener, nunca jamás, el número once, Utrera, se mete al área, lo votan, y el referí ya sancionó la pena máxima, señores y señores, en 33 minutos de partido, por completar el minuto 65, insisto, se demora mucho en regular el fútbol, el equipo de Usage, lo toma todo con calma, no se apura, no se desespera, está haciendo su partido, y está ahí, metido en el encuentro, vamos a ver, 6 modificaciones, marcador, en 34 minutos, se van a completar de partido, sí, sí, señores, y va la pelota, Vladi, atención con esto, atención, Vladi, Vladi se va colocando, no, definitivamente va el número once, Utrera, el mismo hombre que le cometió la falta penal, el arriquero, Jorge Ramírez, ahí se va a poner bajo los tres palos, al lado de él, a los Ramos Ramírez, a poner nervioso el jugador, va a volver, le toca la cara, lo caricia, luego vuelve a la portería, aquí puede estar el primer gol, la concentración es fundamental, la concentración del jugador número once, atención, igual que el arriquero, Lucho Utrera se viene para el primero, viene correteando Utrera, se ve el señorito, tiró, gol, gol, de la Usage, con un tiro, acariciando el primer palo, la derecha, aquí no la llega, la bola que se va, el pombo, las vallas, a un rincón del albo, y un 1 a 0 de verdad, lo está ganando, un 6 por 1 a 0, cuando corrían 35 minutos, ya del primer tiempo, lo hizo el once, Utrera, lanzamiento penal, muy bien a la izquierda del portero, quiero decir, se la colocó, nada que hacer el portero, nunca sacaron la pelota, se demoraron demasiado, y al sacar la pelota, y al no sacarla nunca, ahí vino el desahogo, pero del equipo rival, para mantener la pelota, otra fórmula en maya, un penal, que era necesario, no sé, 35 minutos de partido, 35 minutos, se van a completar, de este primer tiempo, prácticamente se ha perdido, un minuto, algo más, nada más, pero bueno, vamos con el fútbol, vamos con el fútbol, el galgo, ahora sí hay falta, el ha hecho, solamente señala, tiro libre de esquina, no señaló, el tiro libre, sino tiro libre de esquina, claro, va la pelota, el número 14 me parece, sí, sí señores, el 8 arriba, todo puede ser, no ya se viene ahora, para pegarle ahora, la pelota, la mire por el costeo de izquierdo, un hombre va a levantar el centro, por el sector izquierdo, pongamos atención, el centro viene, cabezazo, la saca un defensor, tiene que sacar esa pelota, el equipo de Usach, uno, se hace el marcador todavía, recién se inauguró el tanto, con el lanzamiento penal, recordemos, marca el coque, coque que marcaba, coque que va, coque que viene, contra Vito Marea, que es la ayuda, cobró falta el referí, sancionó la falta, no se desespere el equipo, el tuño patén, 36 minutos de partido, ya hemos completado, un minuto de recuperación, más uberos, la pelota va a ir, el presentador derecho, atención, con ese tiro libre, que corresponde a Usach, está colocado el titi, frente a la pelota, debe ser ya la última del partido, seguramente, debe ser la última del partido, el árbitro del encuentro, mirando a quien ceder, señoras y señores, se viene el tiro libre, que corresponde, al equipo de Usach, el titi, se va a colocar, frente a la pelota, no se levanta, no se reincorpora, el jugador de Usach, esto es medio crítico, al decir que cada vez, que Usach, va a la tierra, los jugadores, se demoran un mundo, en recuperar el balón, y hacer fútbol, ojalá que el árbitro del partido, se percate de aquello, y pueda solucionar, ese problema, porque luego, en el segundo tiempo, no va a ser tan fácil, ya volvemos, estamos a un paso, de que termine, el primer tiempo, insisto, debe ser la última jugada, que queda, de este primer tiempo, ya que tenemos, dos minutos, de alargue, el gol, fue a los 33, casi 34, del número 9, recordemos, el número 14, Luis Utrera, el hombre, que hizo el gol, ya volvemos, a la cancha, señores y señores, Atención, con el tiro libre, arriba el titi, la saca el portero, terminó, se acabó, el primer tiempo, a tomar un café, cargado el equipo, el tuño patén, a revisar la jugada, el tuño patén, y el equipo rival, está cumpliendo su trabajo, su negocio, arriba Usage, 1 a 0, frente al tuño patén, ya volvemos, al segundo tiempo, ya, empiecen nada más, camina tú, estamos en vivo, ya en directo, pero 6 minutos de recambio, 6 minutos, el 18, ya, salió el 18, titi, vamos a querer, sube el titi, salió el titi, el árbitro del partido, en cualquier instante, va a dar policiado, este segundo tiempo, empieza el segundo tiempo, conductoras, 11 a 22, señores, cerca del mediodía, con 5 minutos, termina el primer tiempo, en el partido, si, creo que esto es nada, la pelota, Oroz, marcando arriba, como siempre, ahí arriba viene, Blavdy, la pelota viene por aquí, le habla atención, al contragolpe, aquí en Nadia, se cierra la defensa, el equipo, el tuño patén, la gente ya empieza a acomodarse, en sus asientos, puede haberse servido, un buen refrescante, un jugo, arriba viene, cuidado, definitivamente, el número 5, el jugador, reitero, J.J. Vallejo, desde el centro delantero, luego estoy contigo, porque está jugando en el área, por arriba, cuidado, a ver qué es lo que pasa, no, Titi sigue jugando en la cancha, no ha salido, en todo caso, sí, señores, Calas, está con el 15, lo que no existe hoy día, ahí venimos entonces, sí, entonces, Núñez está con el número 11, Checho, y Lara con el número 5, César Muñoz se llama el 13, de Usache, gracias, Muñoz con el 13, sí, hay que dombrar bien a César, al Checho, a Checho Núñez, porque también nuestro Núñez, que es Rodrigo, eso ha sido el problema, de todo el partido, Usache se ha tirado, a la pachamana, ahí a la base, y ahí se demora un mundo, yo no sé si, habrá la posibilidad, de que en las finales, hubiese una camilla, para que los jugadores, lo atiendan de afuera, eso debería ser, preguntarle a los directivos, que algún día, tuvieras una camilla, para que los jugadores, se atiendan de afuera, y así sería más parcial, el tiempo, para ambos equipos, porque si ya los jugadores, no estarían ya, tanto dominando el suelo, la base, para poder organizar, ha sacado provecho, 100% del equipo Usache, en esta palacia, señores y señores, bueno, hay que, pasarle una pinturita, a las torres, están muy, 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 posadas de moda las torres, para limpiar las torres, ya volvemos, a este segundo tiempo, seguramente, en cualquier momento, el ámbito, va a dar por inicio todo, caramba, 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 2 minutos de partido, empezó a las 11.22, el partido como tal, a las 11.22, pero no están loca, señores y señores, no reclaman nada, el equipo, derecho al partido, ahí lo van a levantar, estos se creen uruguayos, para esos argentinos, porque han aprovechado, todo este show, alegando algunos jugadores, la distancia, que tienen que reunir pronto, ahora sí, seguramente, a la pelota, se va colocando, Rodrigo, Núñez, no creo que sea, periente de Checho Núñez, pues, no, solamente, solamente son, tocayos, en apellido, ahora, dentro del partido, recién toma la pelota, para que el equipo, ya, Toño, pues, se reunió, el equipo de broma, Núñez arriba, Boris, Ríbalos, Núñez, esa pelota, que se va a perder, no está en la cancha, se nota que está haciendo tiempo, se nota que está haciendo tiempo, arriba que viene por acá, Gabriel Saldaña, se viene Saldaña, ahí para sacar la pelota, el portero, va a pasar rápido, atrás de un tiempo, así como estamos viendo, se viene Saldaña, la pelota, cobre altura, cabezazo de Boris, ganó en las alturas, no obstante, Vlad y la gana también, para acá viene el ecuatoriano, se le escapó, se le fue la pelota, al número 7, continuando a Caicedo, a Eduardo, demasiado largo, el pase de Eduardo Caicedo, la pelota va sacando por acá, el nuevo arriba, Pedro Gajardo, ahora que la saca, ahora cuidado, Oroz hizo el cambio, izquierdo a la derecha, tocándola para aquí, le da para el número 5, arriba, atención con aquello, quiere continuar con la pelota, pero no puede funcionar, ganó en este número 5, que quería jugar con todo, arriba, y ahora que se viene, Oroz arriba, tocándola para aquí, la pelota 14, detención para Cerda, Edu, baja la pelota del equipo, hay una falta, se fue con el puño, o juega con los pies, o juega con las manos, el Juan Busach, lamentablemente, Moureira está resentido, sí, resentido, porque está acostumbrado, Clara, constantemente, está metido en el área, porque su misión, es estar metido ahí, dentro del área, para que no haya problemas, a ver qué es lo que pasa, con este equipo, está colocado el número 10, frente a la pelota ahora, Chaparro, se viene Chaparro arriba, para pegarla de cuero, ahí va Chaparro, Checho, y vamos con aquí, y ahora con los 9 arriba, ese era, Oroz, la bola que no está en el terreno, por acá va correteando, que no es el Coque, Coque, pelota por dentro, que sí, que no, le aguanta el Galgo, me refiero al Galgo, cuando digo Galgo, me refiero a Cerda, bien Willy, se viene, la pelota, largo arriba, fuera de juego, venía con todo, correteando, y al fondo, el número 9, Pedro Gajardo, pero se sancionó, tiro libre, aquí la pelota, la saca Rielo, se equivoca, no puede encontrarse, contra el fútbol, el cuerpo de Antonio Pastera, en este momento, que sí, que no, que va atacando, y al frente Utrera, Utrera viene, fuera de juego, ese hombre, no puede continuar, al menos Utrera, la tocó, por el portero, subecito, Coque, se viene Coque, Coque tocando arriba, para el 9, atención, con esto, que peligroso, y atacando, lo meten, que recolora Paz, sí, sí, señores, coleteando el 9, arriba, ¿quién es Andrés? Andrés que se viene, el negro que va, ay, no, por el escobrado, le da la ventaja, por el escobrado, le da la ventaja, si no lo referí, porque prácticamente, la pelota rebotó, no va la mano en él, pero bueno, el árbitro consideró, que fue mano y punto, la pelota va sacando, por la calle, arriba, tiene Titi, Titi, para sacar la pelota, le dice, está en la playa, Titi se viene ahora, estaba rico el tía, para la playa, así como está, Saicedo, Caicedo arriba, el ecuatoriano, sigue avanzando, aquí en esa hora, cuidado con aquello, que va con la pelota, arriba, el número 12 arriba, Kenes Utrina, quiere avanzar, quiere corretear, se cierra la defensa, el equipo del Tueño Bastén, muy bien en defensa, para ir sacando la pelota, por el resto de costado, le pide, el número 9, le pide, está muy en loco la jugada, todavía, Oros, el Rorro, Moreira, atrás en pase, se viene para acá el Kenense, Moreira, Moreira con Isando, la salida, es Pulcra, el negro, que se viene con la pelota ahora, en el centro de Río, buscando Oros, ahora sí, no, en defensa, sacó la pelota, el jugador Caicedo, le retiene por acá, el Chorridas, Kenes Núñez, correteando, le quiere pegar al marco, cuidado con aquello, a ver qué es lo que pasa, no resulta, la pelota, va y viene, hay una falta, Chirarí, que corresponde entonces, al equipo que está chumpando, por un tanto cero, aquí en la gramilla, estamos transmitiendo, al ladito de la recortan, diríamos, si estuvimos en la cancha, del Estadio Nacional, ocho minutos de partido, ocho minutos de partido, ya de este, segundo tiempo, cómo pasa el tiempo, va a ser cortísimo, este segundo tiempo, no, no, no va a ser cortísimo, la pelota que la tiene ahora, cuidado el Titi, no, la saca el compañero de él, de arco a arco, prácticamente, el tiro, apareciendo por allá, el arquero que es, Ramírez, Ramírez que se viene, Ramírez que va, Borio Rielos que camina, con la pelota que avanza, con el balón, a ver qué es lo que hace, Borio Rielos, la pelota que la tiene ahora, la acción, solo, solo, el negro arriba, Oroz que la gana, ay, pero fue muy difícil el tiro, para el número nueve, es muy temprano, para pensar, o entrar a la desesperación, de decir que, está haciendo tiempo, por ni mucho menos, aquí la pelota, no está en la cancha, escuchamos, algo señaló, el árbitro del partido, con el turno, está colocado, lo continuo, ahí lo más le dice, a Caicedo, a Caicedo, para quien le va a entregar, la pelota, Caicedo, ya sacó la de cuero, Caicedo, uno que se va al piso, constantemente, recuperado, ya el 12 ahora, lesionado, tengo entendido, cuesta cuesta Vallejo, Macaya, Macaya pide, asistencia médica, Macaya pide asistencia médica, nadie le había hecho nada, pero bueno, ya vamos, ya vamos al partido, como tal, ya volvemos al fútbol, ya vamos, vamos al partido, como tal, viene por acá, Moreira, tocando, viene por la primera, por la chaparro, la pelota, está ahora más tocando, todo derecho, acá está jugando, por el profesional, ¿viste? Atención, fue aquello, se viene por acá, ahora, el tiro al arco, Cabeza, tos, Oroz, metió en el arco, casi cabecea esa pelota, el centro vino por la derecha, y ahí apareció Oroz, quiero decir, casi, casi, la mete adentro, está suciapándose, está con más caras el equipo, ahora, por acá corre el equipo, Moreira, que bueno, Ay, justamente ahí venía con todo, Lana, la bola que va a hacer la cancha, Lara, venía con todo arriba, la va tocando el equipo, los tach, arriba central, vamos a ver cuánto tiempo de partido ya, 12 minutos de encuentro, 12 minutos de partido, ahí no puede, juguar con la pelota, el número 14, Cerda, le requiere al final tomar la pelota ahora, Saltaña, ahora viene el coque, ya sacó la pelota el negro, Andrés, Andrés Sonos, que bueno el cambio, ¿para dónde? Para el portero que aparece ya Saltaña, va a sacar la pelota Saltaña, la pelota, Reville por el medio, a ver quién pica, nuevamente se va el negro arriba, cuidado con Aquillo, el por tiro, y la bola que se va, el tiro de esquina, ahí tiro de esquina, que corresponde entonces, al equipo de Osach, acá ya se va a colocar entonces, frente a la pelota ahora, viene el tiro de esquina, la pelota, Reville por el costeo izquierdo, la pelota va a venir, ya por el costeo izquierdo, el tiro libre, es el segundo, que corresponde entonces, al equipo de Osach, emoción en la cancha, mucho nerviosismo, fuera de ella, emoción en la cancha, porque uno quiere buscar el segundo, otro en empate, el arquero, caramba, qué tirazo ese, pasó susto, pero la bolsa, por detrás de la portería, por detrás de la portería, salió el tiro, muy esquinado, tiene la impresión que pasaba, pero estaba por detrás del arco, en la distancia, y ahora viene, ahora en cara, mijito, encárrelo, 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 ahora en cara, encárrelo, cuidado, el negro arriba, ese, ese, Núñez, ríe lo que se adelanta, a ver qué es lo que hace, el negro va con la pelota nuevamente, le pegó al marco, la idea no era mala, y la pelota, acá se los pierde, definitivamente, en el terreno, el Titi va a sacar la pelota, con ayuda, el Titi se viene ahora, para sacarla de cuero, atención, sí, sí, señores, el Titi va a sacar la pelota, esta es la bancaria, esta es la liga más antigua, de todo Chile, esta es la liga más antigua, de todo Chile, digan lo contrario, ni la independiente, es tan antigua, como la liga bancaria, a principios del siglo, ya estaba la bancaria, la pelota, ahora viene nuevamente, pero aquello sacando la pelota, Usach, no ha hecho prácticamente, nada, una pura llegada, nomás, pero Usach, ratificando el 1-0, y busca el segundo, atención, con aquello que viene por acá, Brady, la pelota viene por la Brady, la ratumana que se viene con la pelota, ahora, la pelota que va al arco, el esquema lo suelto, y por qué mala suerte, qué buena suerte, del número 11, Utrino que estuvo ahí, el esquema no llegaba, y Utrino no pudo meterla, porque le faltó un poquito más de calidad, o suerte, no sé, la pelota la va sacando nuevamente, Ken, Oroz, tiene una pelota a André, André jugando, nuevamente, André ya jugó ya que rato, con quien ahora, con Muñoz, sigue atacando, el equipo, atención nuevamente, de Tuño Pastén, vamos Tuño Pastén, con el Contreras, Contreras tocando para Moreira, y así viene saliendo, piernos, piernos y alentar el equipo, recordemos, del equipo de Ken ahora, de Tuño Pastén, el busca de la paridad, Tres arriba del ataque, cuidado, toca y toca, allá se va Andrés, Andrés, qué lindo, la domina, dice una chilena, nada que ver, y ahora que se va por bajo, tiro libre, que corresponde entonces, al equipo de la Universidad de Santiago, va a sacar la pelota el portero, va a sacar la pelota el cancerbero, viene con la pelota el arquero, repito, Ramírez, Ramírez que se viene, la pelota, quien la saca ahora, viene saliendo, y al fondo el número 9, que despedida de Gajardo, Gajardo que se venía, se cierra bien la defensa, Moreira, ahora comete falta, el equipo de los H en ataque, porque está en campo rival, a eso me refiero, no hay espacio necesario para jugar, ahora sí, Coque, frontal la portería, Andrés, se viene Andrés, camiseta número 9, Andrés Soros, tocando cortito el pase, para qué, para Muñoz, Muñoz y el cambio, el negro va, a ver qué es lo que hace el negro, el negrito se viene con la pelota arriba, falta, 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 ahora sí, sancionó, ahora sí, sancionó, referí, una fea falta, es que cuando suben la pelota, cuando van a hacer el centro, lamentablemente aparece una pierna ahí negra, y comete falta, que es malo ahora, se empujan los cambios, las modificaciones, porque ya queda poco ya, para que el partido termine, no digo que quede poco, pero ya está quedando un poquito menos, amarilla para el hombre, eh, de Usach, el hombre en la fracción, pongamos atención, que aquí puedo estar relatando, narrando el empate, ¿por qué no? Hay lanzamiento terrible, veo a Lara, veo al negro ahí ubicado, frente a la pelota, también veo a quién, al número 8 arriba, que es Rodrigo Núñez, vamos a ver si Rodrigo Núñez, le pega dentro del área, hay tres hombres, verdes, con blanco, Núñez el descargado entonces, para pegar la pelota ahora, sexto derecho, no hay más allá de 24, 25 metros a portería, sexto derecho, insisto, cuidado, Núñez, el mexicano, se viene por la pelota ahí, Rodrigo, vamos a ver si le pasa Rodrigo Núñez, se viene Rodrigo Núñez, ahora sí, se pegó, golazo, no, no pasó nada, pegó sobre la red, pero por el otro lado, la pelota va sacando el portero, pensamos que la gol, me engañó, pero no importa, el portero tiene que continuar, la pelota que la saca ahora, el 17 arriba, ese nuevamente, que le es Coque, Coque jugando rápidamente, ahora para la esquina, ahora para el número 5, atención con esto, a ver qué pasa con Lara, se le escapa la pelota a Lara, tranquilamente juega Osach, por fuera, por dentro, se viene el equipo, de los leones de la UC, Macaya, Macaya que quería pasar, aparece quien, la pelota sacó ya que el rato ya Macaya, tocando este, para que vaya jugueteando, Río Núñez, sector de evitar el terreno, el negro ya jugó, sector de evitar la cancha, atención con aquello, qué lindo el pase de quien, Núñez la mía vuelta, Núñez para quien, juega solo Núñez, no hay con quien jugar, porque nadie le acompaña la jugada, tengo extendido, la pelota la va sacando, el equipo de Osach, cuidado con aquello, corretiendo que es, Muñoz, Muñoz para quien, cuidado, la gana el equipo, de Antonio Batén, una falta, el otro partido dice nada, sí, señores, continúa atacando el equipo, de Lucia Santiago, allá al frente, quien va, Utrera, Utrera que quiere correr con la pelota, la bola buscando a Ríos, no está en el terreno de juego, se produce un cambio, me parece, no, nada, todavía, todavía, hay saque de costado, vamos a ver, que bruto de partido ya, luego estamos viendo la información, 18 minutos de partido, de este segundo tiempo, 18 minutos de partido, de este segundo tiempo, sí, sí, señores, como pasa el tiempo, hay un enredo en el medio campo, en la salida, del equipo de Antonio Batén, que no puede arreglarla ahora, en el medio campo, hay que arreglar la situación, ahí, la fruta que la tiene, por ese segundo derecho, izquierdo, no han atacado por ahí todavía, se está cerrando muy bien, en defensa el equipo, usa constantemente, hay saque de costado, y va la pelota, arriba los bolis, para sacar el saque de banda, viéndola para quien ceder, buscando a Moreira, nada que ver, el marcador de punto, abajo de la pelota ahora, levanta el centro arriba, tocando para Rodrigo Núñez, Rodrigo Núñez, se va con la pelota ahora, cuidado, que la pelota la agarrando, Macaña, Macaña para quien ahora, para que haya con todo, cuidado con Macaña, uy, que viene ese hombre, que oportuno ese hombre, que viene ahí, planta la cámara, para sacar la pelota, en forma sólida, el negro va con la pelota, arriba, sigue el negro, se muere una pausa, tocando para Rodrigo Núñez, Rodrigo va con la pelota, ahora a ver qué es lo que hace, se acerca, va a tirar, pelota ahora que va causando altura, la bola que se va a perder, el defensor y atacante. En cualquier momento, va a entrar Álamos, camiseta 8 en el dorsal, y se viene el cortagol, pero el equipo lo puede liquidar, cuidado con aquello, cayó, falta de Bore, amarilla para ese hombre, que no es Bore, es otro hombre, amarilla para ese hombre, y veamos quién es el que está con amarilla, sí, sí señores, amarilla para ese hombre, que ya te voy a decir, que es el de la amarilla, el número 15, tengo entendido, sí, amarilla, el árbitro del partido, ya la señaló ya, Muñoz, y ahí se va entonces, el árbitro para el tiro libre, que corresponde, al cuadro de Usach, que insistiendo en su trabajo, está haciendo su negocio, no se apura para nada, y confía en sus hombres, Blavi, se va colocando Blavi, atención con aquello, se va colocando Blavi, frente a la pelota, 19 ya de partido, bueno, todos sabemos, que si hay penales, podrían ganar los profesionales, pero Usach, está haciendo un partidazo, dentro de sus posibilidades, sus hombres están convencidos, de que solamente, tienen que ver al frente, nada más, ni siquiera para la, al frente no, se viene el tiro libre, que corresponde a Usach, en 22, Beto a distancia, está agazapado, el arquero del cuadro, de Toño Bastén, pero se queda, el arquero, que se va afuera, caramba, el arquero, hizo la vista nomás, no llegaba, si le mandaba por por bajo, en cualquier instante, ingresaría el 3, en esta instancia, me refiero a Alamos, la pelota, la va sacando, Coque, se viene Coque, Coque tocando para, el jugador que es, Núñez, Núñez, tocando para Bori, Bori Rielos, se le va a escapar la pelota, la tiene en su poder, la soltó, la soltó ya, cuidado con aquello, que sí, que no, nuevamente se va Rolins, Rielos va con la pelota arriba, Rielos tocando la paraquilera, para Núñez, Núñez se viene, Rolins, Rielos, con la pelota ahora, cuidado con Oroz, le pegó al marco, cabezazo, la boca del arco, ahí estuvo el empate, ahí estuvo el empate, un cabezazo dentro del área, el hombre que salta, y la hora que se da del terreno, van a sacar al nueve, definitivamente, van a sacar a Andrés, se va Andrés, ingresa el número tres, reitero, ingresa el número tres, en cualquier instante, para jugar, ahí va, salió, el número nueve, de forma increíble a Oroz, ojalá que el cambio resulte, salió un hombre importante, y álamos, el reemplazo, del hombre, ya jugado. La pelota, la tiene nuevamente, el equipo de Nani, porque aquí aparece nuevamente, en defensa, la va sacando, Rielos, tocando para que, la atención, el chico viene con la ruota ahora, la saca un defensor, se suma al ataque, corriendo para acá, que ven es Núñez, Núñez que va, cuidado, se va, 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 cuando venía para el empate, el número once, el que entró, el chico, el chico le pega la pelota, la hora que se la pierde, cuando el chico se encontraba con la pelota, señoras y señores, estamos ya jugando, 23 minutos de partido, 23 minutos de partido, solamente están restando 12 minutos, y el partido termina, ha pasado rápido este segundo tiempo, en forma increíble, en forma relampa, con forma increíblemente rápida, se nota que aquí no hay más partidos, que este es el último de la jornada, la pelota la tiene nuevamente, Blady, la va sacando Blady, Blady que no puede, Blady que se va, marca el chico, el chico está arriba, buscando cualquier oportunidad, para ingresar, Usach, sigue ganando el partido, sigue siendo su negocio redondo, se sigue tirando la base, para aislar el partido, para congelar el partido, para que el partido no siga en la pulsación, del equipo, de los profesionales, que el partido tenga su pausa, y para eso, para que los jugadores se recuperen, son segundos de aliento, para el equipo que quiere ser campeón, y no tiene todas las armas para hacerlo, pero en el fútbol, los caminos son varios, lo importante es llegar siempre arriba, eso es lo que no entiendo, siguen atendiendo a los jugadores en la cancha, y haciendo tiempo, señores y señores, ahí se va la paramédico seguramente, a ver qué es lo que le pasa al jugador, una pausa, ya volvemos, para congelar esto, sí, sí, señores, ya estamos listos entonces, 26, 26 minutos de partido, sí, señores, 26 minutos de partido, la pelota la va sacando, por acá la mete, el equipo de Estuño Batén, Rielov, va a llegar a la mitad de la cancha, arriba sube 90, el 3 ahora, Lana, Lana venía con la pelota, tocando ahora para el número 8, Rielov, Rodrigo, Núñez, Titi, un gol y a los penales, supuestamente, Poque, en defensa muy bien, 17, Poque, excelente, amortiguación, Mugreira, la salida es muy limpia, muy higiénica, atención, allá al frente, Picaronce, Checho, Checho, Núñez, arriba el negro, Rielov, cuidado con ellos, Lana está arriba metido, esto puede ser el empate, el centro que viene, la pelota se va al corner, a ver, lo tratan de evitar, la bola que se fue, no, está en la cancha todavía, en el fondo sale el cuadro de Usach, le complica la vida, le alcanza a rescatar nuevamente, el equipo, juega una falta, hay una falta, ya juega, ya rápidamente, inteligentemente, tiene que jugar, el aire del partido, señalando algo, señores y señores, hay tiro libre, vamos a ver quién se va a colocar, frente a la pelota, vamos Galgo, pégale arriba, quedan minutos restantes, para que el partido termine, estamos jugando ya, 28 minutos, de partido aproximadamente, la pelota jugando ahora, arra de piso, una mano, el hábito no dijo nada, el hábito no dijo absolutamente nada, señores, bueno, esto fue lo mismo que la otra mano, la otra mano buscó la pelota, la pelota buscó la mano, increíble, lo mismo que no se cobró a los lados ahora, lo mismo del primer tiempo, corretiendo, ¿quién es? allá al frente, Lana, Lara, Lara corre con la pelota arriba, a ver qué es lo que hace Lara, tiene que retroceder, uno, dos pasos, el número tres, la pelota que se va al saque del costado, saque del costado, 28 con 30, 28 con 30, aquí supe la información, si hay empate, hay un partido de finición, la próxima semana, acercio, correcto, corretido para acá, ¿quién es el negro? no puede, que corretida, el 13, Muñoz, saca la pelota arriba, Muñoz, que te viene Muñoz, César, César Muñoz se viene, tocando el temporal 12, ese es Macaya, cuidado, Macaya se viene, metiendo el punto penal, está por el gol, la está con defensa, Macaya viene, capulucita roja, le va a pegar de allí, no le pueden quitar la pelota ahora, costado de izquierdo, el centro va a venir, no pasa nada, la saca un defensor, y ahora sí, ahora sí, ya no está jugando, porque salió, reemplazado por el número tres, que yo estoy contigo, anotándolo, la pelota ahora viene, por el negro arriba, va a sacar el centro, cuidado con el estudio Pastén, a ver qué es lo que pasa, el centro viene, el pase atrás, en defensa, se va colocando, por la claramente, que es Macaya, Macaya que se viene con la pelota, 30 minutos de partido, 30 minutos de encuentro, queda 5, segundo, el reloj electrónico, profe, luego estoy contigo, queda 5, ¿no es cierto? 5, no, más, menos, cuidado con esto, está el empate, la furguita, viene, ¡ay, vamos a la casa de balcón, ahí estuvo el empate, señores y señores, en los últimos minutos, cuando ya queda poco, ya tenemos definición, siempre y cuando empate este equipo, señores y señores, me refiero al Tuño Pastén, porque está perdiendo, 1-0, el gol fue en los primeros minutos, al primer tiempo, si viene el chico libre de esquina, ahora que corresponde al Tuño Pastén, ahora, por el costado izquierdo, atención, el alto del partido, donde lo veo, anda por allá, anda por acá, no, el árbitro del partido está ahí, junto a un hombre de la Usach, que ha aprovechado los minutos, para descansar, y ponerle, cocinar al fútbol, increíble, pero uruguayo parece, tira libre, ahora que corresponde, al equipo nuevamente de Usach, arroz de piso, para el Tuño Pastén, le saca un defensor, le saca la pelota, el equipo de Usach, cuidado, el contragolpe puede ser fatal, el otro equipo corre, cuidado con Macaya, Macaya fue Utrera, Utrera, Utrera que se ve al campo rival, atención, Utrera que se viene, Utrera que alcanza a recuperar la pelota, el centro que viene, pasado, un hombre solo, y el gol, y la bola que se va afuera, cuando ahí lo tuvo ese hombre de Usach, a punto de conquistar la segunda cifra, y el partido se acabó, y el campeonero, nada más que todo, el representativo, de Jota Jota, claro está Usach, 5 ya, 32 minutos de partido, voy a completar, esos sí que son lentes, bueno, mira el son de esa cámara, señores y señores, va a entrar el 6 en Usach, luego estoy contigo, para ver qué eres, señor Turno, ¿quieres el 6 por favor? Raval, 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 32 minutos de partido, Raval entonces, yo apuesto que el segundo tiempo, ha sido más rápido que el primero, ¿sí o no? Ha sido más rápido, este segundo tiempo ha pasado, pero rápido a la hora, el centro que viene arriba, a media altura, cuidado con esto, ¿quién la saca? Vamos a ver, la saca un defensor, la pelota tiene nuevamente, el equipo del Tuño Patén, en busca del Milagro, por ahí va a ser ahora, el Chichu que intenta, la saca bien, cuidado, la retiene por acá, tranquilamente, el número 7, se viene nuevamente, atacando al negro, el negro retrasilló en un toco, como detiene al fútbol, el equipo Usach, un equipo muy inteligente, Mureira viene arriba, Muñoz, cuidado con aquello, ahora, la chispa va con la pelota, Chispita viene con la pelota, ahora, ¡Echo competición! ¡Ahí está el empate! ¡Ahí está el empate! ¡Eh! ¿Qué pasó? Pobro falta, está alta el referí, oposición adelantada, tengo entendido, algo sanciona el referí, abajo tiene que recuperar la pelota, el equipo de Usach, señores y señores, 33 minutos de partido, quedan dos, y esto va a terminar, allá está la negra, ¿no? Bastante lejos está la negra, un poco más, llegaste allá al fondo, al cerro, ¿ah? Chilo libre ahora, señoras y señores, ¿qué dijo el referí? 5 minutos. 5 minutos dijo, dijo 5 minutos, dijo 5 minutos, referí, perfecto, vamos a notar entonces el tiempo, 5 minutos de esperanza, 5 minutos de evolución para el Tuño Batén, porque si empata, sería otro partido el próximo sábado, la bola que la saca ahora, la pelota la tiene por acá, el número 7 ahora, empieza a jugar, tiene Cristiano arriba, quiere correr con la pelota, viene saliendo nuevamente el equipo, atención de Tuño Batén, a ver si 5 minutos logra el empate, ellos lo comprendieron, están jugando más arriba, Cerda viene, tocando para quien arriba, el centro que va, apresa un defensor, la quiere recuperar, Cerda nuevamente, este que no puede, si puede Cerda, Cerda hizo el pase, buscando para quien ahora, para que ella con todo, Rodrigo, Rodrigo Núñez va con la pelota, busca claro, no tiene chup para tantar, pero esto que va por la derecha, allá va el hombre que reemplazó a Buri, pelota que va al área, hay un zafarrancho, la saca un defensor, con el balón, quien va rápidamente arriba, saliendo defensa, Radán la arriba, quiere salir, no obstante, viene por acá el 14 ahora el negro, tocando ahora por la Núñez, pelota que va al arco, no pasa nada con aquello, el partido va, quedan 4 minutos, ahora sí que quedan 4 minutos, se acaba esto, y la pelota la vida por la derecha, a los manapos se va a hacer hombre, va a sacar el centro ceñido, el centro que va al área, yo veo el centro que viene, la pelota la vuelve a recuperar nuevamente, el equipo de Tuño Bastén, cuidado, la brujita viene, el pase va, Titi saca la pelota, Titi, Titi saca la pelota, pero se produce el contragolpe, para el equipo de Lausache, sector derecho, cuidado con aquello, hay 2 en defensa, atacan 2, defienden 3 en el fondo, se viene Macaya, viene el gol, la amortiguó, el gol del título, y la bola acá se va afuera, cuando le pegaba Utrera, Macaya y Utrera, se juntaron Macaya y Utrera, Utrera que le piga el marco, y la pelota ahora que se nos va, definitivamente de la cancha, último sescamaruzo, señores y señores, la pelota la trae el equipo, nuevamente, del Toño, el Toño Pastel, a ver si busca el empate, a última hora, viene con la pelota, el número 5, Lana, Lara, Lara para quien ahora, Lara que se va con la pelota, el rebote, el rebote que viene, el Toño Pastel que busca, no pasó nada con aquello, el referido algo dice, la pelota viene para quien ahora, el aito del partido que va, continúa con la pelota, arriba, Cerda, Cerda que viene, cuidado con aquello, Macaya, Cerda, ahí está, cuidado un defensor, que va, en otro partido no le hizo caso, hombre que cayó, pero mala, la pelota que se va, últimos escamorosos del partido, todo, nada, Cerda que se viene ahora, para pegar la pelota, a media altura, Cerda, el cabezazo va, la retira, la ve pasar solamente, dos minutos y medio, está llevando la mitad, la mitad nomás del descuento, dos minutos y medio, la copa se la va a llevar, allá en la avenida Ecuador, que se llama, Osache, donde queda, estos son ex alumnos de la Osache, no es que se lleve la copa, para la piscina de la universidad, son ex alumnos, la bola quien la tiene, una campaña impecable, del equipo de Osache, en este torneo, pero aún le queda paño al partido, tiene que apurar, así comprende, el equipo de, Toño Patén, Toño Patén que se va, y mientras que, Jonathan Cerda, Cero tocando para quien ahora, cuidado con aquello, con el número 7 arriba, corre con la Brujita, la Brujita viene con la pelota, ahora quiere pasar, que sí, que no, que pasa, la Brujita tocando ahora, para aquello con todo arriba, Jonathan Cerda, sigue Cerda, a ver que lo que hace Cerda, busca un claro para tirar, pelota que va por la derecha, un defensor, que sale victorioso, y al fondo, la pelota la lleva aquí, ahora, cuidado con Chaparro, que quiere avanzar, la bola que está en campo de nadie, arriba, cobre altura, Titi que la saca en defensa, la saca desesperadamente, el equipo de la Universidad, Titi, la Universidad de Santiago, la pelota, cuidado, hay dos atacando, atacan tres, despienden dos, aquí está el gol, Macaya va, cuidado con el 11, arriba con Utrera, Utrera, Macaya, Utrera, 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 gol, 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 de Utrera, prácticamente, solo por derecha, quedó en contra golpe, quedó con la espina, descubierta el equipo, de Toño Pastel, y la USAX se queda con el título de campeón, el 2 a 0, cuando ya prácticamente no queda nada, Lucho Utrera, el 1 contra golpe fatal, el arquero no tuvo nada que hacer, quedó todo desnudo, y la USAX se está quedando con el título de campeón, aquí en la Serie Senior, en la Liga Bancaria, cuando ya no queda nada, cuando ya no queda nada, negocio redondo para el equipo de la USAX, sí, porque hizo lo que quiso con el tiempo, se fue al suelo, pero los goles son buenas razones, y nada más, 2 a 0, denunciado castigo, para el equipo del Tuño Pastel, pero bueno, hay que esperar, no para el próximo año, sino para este año, que comienza el fútbol, por allá, por el mes de marzo, 2 a 0, ratificando el porqué, el equipo de USAX se queda con el título, cuando ya, prácticamente, se han completado, los últimos 5 minutos, de partido, en cualquier instante, el referí, va a dar por, finalizado este encuentro, señores y señores, la pelota, ¿quién la tiene? solamente, solo descuento, y 2 a 0, el fútbol, en el fútbol, nada es seguro, aunque tú tengas 10 profesionales, o no 10 profesionales, el fútbol, es caprichoso, el fútbol, es el deporte, más bonito de todos, donde no existe la lógica, donde no existe, somos favoritos, no, en el fútbol, gana cualquiera, le puede ganar, el mejor equipo, al más regular, eso es lo lindo del fútbol, nunca vas a saber, quién va a ganar el resultado, en los favoritos, afuera, en la cancha, no hay favoritos, todos son iguales, cuando el referí, lo va a dar por, finalizado, y se acabó, Usach es campeón, la Universidad de Santiago, es campeón, 2022, 2021, ahí estamos, señalando, ahí vemos la copa, ahí vemos la copa, que se le lleva Usach, felicidades muchachos, y ya, lo quedamos hasta la última, hasta la primación. Niki, la figura, la figura, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En el partido, ganamos nuestro, excelentísimo equipo, y bueno, hicimos su negocio, el fútbol es así, el fútbol, hay que ganar con inteligencia, no con buen fútbol a veces. Sí, nosotros hicimos un partido, súper bueno, concentrados, desde el primer minuto, al último, y, salimos con el campeonato, que, increíble, más importante, y ahora es celebrar. Muchas gracias, muy amable. Gracias Pachiño, Pachiño Infernales, gran figura. Un abrazo. Arquero, bravo, 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 bravo en este título, la experiencia, jugar con Polio Rielo, con Alcino Riejo. Es increíble, increíble, muy buen equipo ellos. Nosotros teníamos que hacer nuestro, nuestro partido nomás, nuestro partido. Tener la pelota, tener la pelota, esperar algo, pero salieron los goles, y estamos contentos. Ganamos, ganamos, ganamos el fútbol, ganamos el goleador, ganamos el arco, ganamos a día, así que estamos felices, 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 somos un equipo de solo, de amigos, estamos solos, muy contentos, muy contentos. Acá estoy diciendo ustedes, que vi en Goliad, ganó Goliad siempre. Ganó Goliad, ganó Goliad. Un saludo a todos. Ganó Goliad a David, le ganó Goliad a Goliad, felicidades, los leones de los chas, campeones 2022. Muchas gracias muchachos, felicidades por el triunfo. Ahí está, un sescoleldo, sí, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. Pablo, Pablo, una momentita. La diferencia entre un equipo que es profesional, y uno que es Amaté, me di cuenta de una cosa, que yo voy a aprender toda mi vida, por la boca me da el pez. Segundo, es un puro corazón el equipo de ustedes, los demás son 11 jugadores, acá hay un puro jugador, que es defendido y atacar, esa es la hazaña de ustedes, esa es la filosofía de ustedes. La verdad es que nosotros, jugamos así desde que nos conocemos, que estamos hablando, que nosotros somos un equipo que venimos desde el año 2005, de la Universidad de Santiago, después nos desligamos de la universidad, y ya llegamos de años jugando juntos, no años jugando juntos, la base de este equipo. Venga quien venga, ustedes están preparados. Venga quien venga, entonces nosotros tratamos todos los años de renovar gente nueva, ahora el central que llegó este año, el central brasileño. Muy bueno, Titi. Maravilloso. Titi para mí fue la figura del partido. Entonces eso es la bonita, y cuando llegan jugadores de ese nivel, que nosotros no pagamos ni un peso por esos jugadores, les gusta el grupo, les gusta el ambiente, y se quedan con nosotros, y dan como usted lo vio jugar hoy día, dan el corazón en la cancha, y nada, bonito jugar con cabros así, porque se siente la diferencia, se tenían una movilidad, pero terrible, ellos tenían, el primer tiempo tenían una movilidad terrible. ¿Dónde van a ser ganadores? A la parcela de don Pedro, que está ahí como cerca de Curacay. Bueno, los felicito, bien el partido, nos van a ver, pero seguramente, y muy bien, yo creo que han hecho un mito en el fútbol, de mirar a un rival como humilde, humildemente humilde, David y Goliath, así se decidió este partido hoy día, y ganó David, ganó David, por la inteligencia, por la humildad, humildad, humildad sobre todas las cosas. Siempre hemos sido humilde, pero los partidos los jugados así, sean amistosos, sean de campeonato, siempre jugamos por la misma mística, así que contento. Titi la figura, Titi la figura. Despídete de la cámara, tu amigo. Un saludo para ellos. Saludos a todos, un saludo a todos, un saludo a los cabros, Toño Bastén, bonito campeonato, vale, gracias. Gracias, gracias.